Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Hoy seguimos haciendo Mapuchito Noticias, hoy nos despertamos a la mañana con un corte de transportistas de la comarca preocupados por su situación y al decir de los propios transportistas tomaron conocimiento porque dialogó con ellos el intendente de Viendo a Pedro Pesati quien asumió la situación y se puso a disposición para paliar esta situación que complicaba el trabajo de los transportistas de la comarca. Vamos a hablar precisamente con el intendente de Viedma. Pedro, gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Raúl? Bueno, esta es una situación que complicaba a la comarca y como intendente de la ciudad has acompañado esta situación y has hecho ya algunas gestiones. Sí, esta es una disposición de la CRNT que obliga a que para pasar de una provincia a otra hay que tener una BTV de alcance federal o nacional para los transportistas. Y es una disposición que data del año 1996. Lo que sucede es que en el último tiempo los inspectores de este organismo estuvieron aquí labrando multas. Y bueno, por supuesto que para nosotros nos parece una incongruencia absoluta es conocer la realidad que significa Viendo a Patagones como una región, una comarca que tiene una vida en común y que de pronto aparezca en estas situaciones. Por supuesto que a uno lo ponen bastante de mal humor porque realmente me sentí bastante mal cuando me enteré por primera vez que estaban metiendo multas sin criterio a raíz de esta situación, en pleno mes de enero. Desde ese momento, bueno, comenzamos a tratar de ver cómo se podía resolver esta cuestión y en principio, bueno, ha habido una muy buena intervención también de la área de transporte de la provincia, del doctor Senjaglini. Así que bueno, hemos logrado que la CRMT reconozca la BTB que se hace aquí en Viedma para que los transportistas de Viedma y Patagones puedan circular de una ciudad a la otra con la BTB que se otorga aquí en Viedma, en la empresa que está habilitada para ese fin. Así que bueno, tenemos esa solución y vamos a ver también ahora si podemos lograr que las multas que le aplicaron a los transportistas tengan una consideración por parte de este organismo nacional considerando precisamente esta realidad que Viedma y Patagones tienen que son dos ciudades separadas por un límite provincial pero que viven en una situación totalmente incomún y que es la forma de desenvolverse que tenemos nosotros aquí. Así que bueno, lo que vamos a buscar justamente es eso así que la semana que viene vamos a tratar de ver si podemos lograr que esas multas queden sin efecto en virtud de esta última disposición que ya reconoce, digamos, que la BTB de acá puede servir para ir a Patagones o de Patagones para venir a Viedma. Pedro, digamos que esta sería una parte de la cuestión la otra también tiene que ver con el tema del registro de los choferes que en esto también involucra a ambos municipios porque en la actualidad ustedes son los que expenden esos carnets de conducir que acá se planteaba también el tema del carnet nacional a través del INTI ¿en este sentido también ustedes van a avanzar en algún tipo de gestiones? Sí, por supuesto. Vamos a ver, estamos totalmente abiertos para colaborar en todo lo que haga falta con nuestros transportistas considerando, como dije recién, esta realidad que tiene Viedma y Patagones que son dos ciudades pero que comparten todo, digamos, nos divide un límite provincial pero nuestra forma de desenvolvernos es en común, así que bueno, es lo que estamos buscando y también en este sentido he hablado con el senador Beletinec para ver si nos puede ayudar para conseguir que también la verificación técnica adicular que se otorga a cambio de más tenga alcance nacional o federal, que no solamente sirva para ir de Viedma a Patagonia o de Patagonia a Viedma, sino que también los transportistas puedan usarla para ir a otros lugares del país hoy la BTB que se otorga a Viedma sirve para los transportistas que circulan por toda la provincia y ahora para ir hasta Patagonia o viceversa lo que pretendemos es que la BTB que se saca también pueda servir para que cualquier transportista la saque aquí y pueda ir a cualquier parte de la Argentina Bueno y ojalá también llegue un momento en el cual la RTO que está en Viedma pueda ser habilitada para verificar autos de Carmen de Patagonia que ahora hay que esperar que dos veces al año venga alguien de afuera a hacer su trabajo Exactamente, bueno esto tiene que ver con el país federal que todavía no somos porque si fuéramos realmente un país federal habría una mirada distinta bueno las cosas se hacen desde Buenos Aires y se hacen sin considerar estas particularidades que tenemos por ejemplo aquí en esta comarca donde viven Patagones están separadas por un río pero comparten todo y que no puede ser que haya realidades totalmente distintas de un lado u otro por producto digamos de las arbitrariedades que surgen de una organización pensada desde Buenos Aires sin tener una mirada más profunda sobre el interior y cómo en el interior nosotros estamos viviendo en el caso particular nuestro bueno tenemos mil ejemplos para apuntar y en este sentido no hay duda de que hay un fuerte desconocimiento de la realidad que comparte bien Patagones porque si no a nadie se le ocurriría este tipo de locura de plantear estas situaciones que hemos vivido y que por supuesto nos producen mucha bronca También van a decir en esto Pedro que la gestión del Intendente Pesati como también el acompañamiento del gobierno provincial es una gestión de oficio, una gestión de ponerse al lado del vecino que reclama porque esta es una problemática que viene del orden nacional en realidad Por supuesto, tiene que ver con lo que te decía recién Raúl este es un país que todavía sigue siendo unitario entonces de Buenos Aires ya hacen las cosas y después bueno, que nosotros en el interior nos arreglemos como podamos y generan fuertes líricas, fuertes conflictos porque de hecho es lo que termina sucediendo Gracias a Dios, digamos, porque también hay que reconocer hemos encontrado en la CRT también el oído para que escuchen este reclamo y bueno, haya una resolución que dentro de todo nos deja bastante conformes pero en el fondo de la cuestión, lo que tenemos siempre presente me parece en este tipo de situaciones es esa mirada de la Argentina que desde Buenos Aires pretende ordenarlo todo sin conocer al fondo cómo vivimos en el interior de la Argentina entonces nos aparecen este tipo de problemas que como lo vuelvo a repetir, producen muchísima bronca a mí hoy, digamos, me produjo mucha bronca la situación que se estaba viviendo en enero nos pasó algo parecido en pleno mes de enero una desubicación total a ese, ¿no? de los tipos que habían mandado acá a hacer multas pero bueno, ojalá que esto lo superemos ya definitivamente Bueno, vale decir también, se lo dije días pasados en un reportaje que le hice al senador Bereltine que esto, uno cuando lee los principios que tiene la carta de fundamentación de Juntos Somos Río Negro ustedes plantean siempre el federalismo, ¿no? el tema del país del interior y también pudimos comprobar días pasados que en el Senado de la Nación y también en los medios nacionales Bereltine produjo precisamente una defensa de los intereses del interior por encima del centralismo porteño que echaba la culpa que la deuda de la Argentina mucho tenía que ver con las provincias seguramente en esto también se hace en eco de esta cuestión de los principios que tiene la agrupación política de defender los intereses y el federalismo por sobre todas las cosas Totalmente, absolutamente es así como usted lo dice y lo que hemos vivido acá con el tema este de la autorización para que el transporte vaya de un lado a otro, de una ciudad a la otra es un claro ejemplo, digamos, de cómo a veces, digamos, la Argentina tiene distorsiones muy fuertes producto de ese centralismo porteño que desde Buenos Aires se hacen las cosas sin conocer lo que pasa en el interior ese es el mejor ejemplo, Raúl Si hay que poner un ejemplo, bueno lo que hemos vivido con este tema de los transportistas es un claro ejemplo de ese país que hay que dejar atrás por un país realmente federal Seguro Pedro, gracias por atendernos Muchas gracias a usted Un abrazo grande Un abrazo, hasta pronto Muy bien, así hablábamos con el intendente de Vierma Pedro Pesati que como siempre, con esa claridad meridiana dejó bien en claro los intereses que define es decir, nos interese en este caso los transportistas de la comarca El 2 Comunicaciones se agrandó cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes tecnología en celulares audio y video reparamos tu celular visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Vierma lo que no está en el 2 Comunicaciones no existe el 2 Comunicaciones Colón 361 Vierma Metalúrgica SaoCore Somos fabricantes de cortinas metálicas de aluminio y acero inyectado automatización de portones cortinas estándar blindadas microperforadas acero inoxidable galvanizadas ventas de motores y repuestos con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local Antártida Argentina 3396 San Antonio Oeste Río Negro porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina Bicicletaría Marcelo amplia variedad de bicicletas los mejores precios todo en accesorios además mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma Bicicletaría Marcelo Cementos del Valle Precio Caridad Sin competencia Llama al 2920 476681 al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones La Luisita fábrica de pastas artesanales tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita a la vanguardia desde la comarca para la región 25 de mayo 455 Viedma Minimercado Raíces Carnicería Verdulería Almacén Kiosco Abierto todos los días Colón y Lorenzo Martínez Patagones